Me siento muy triste Porque veo al mundo peleando y viviendo entre mucha maldad Hoy los sentimientos pasaron de moda Países en guerra y el mundo lloraba Niños viviendo y comiendo en las calles Ancianos llorando sin hijos de amor Quisiera hacer algo y cambiar este mundo Con mucho cariño yo lo quiero hacer Y cambiar las almas por regalos de amor Navidad es más reflexión Hoy tenemos de errores que corregir Navidad, planta Navidad Me siento muy triste Porque veo al mundo peleando y viviendo entre mucha maldad Hoy los sentimientos pasaron de moda Países en guerra y el mundo lloraba Niños viviendo y comiendo en las calles Ancianos llorando sin hijos de amor Quisiera hacer algo y cambiar este mundo Con mucho cariño yo lo quiero hacer Y cambiar las almas por regalos de amor Navidad es más reflexión Todos tenemos de errores que corregir Navidad, planta Navidad Y cambiar las almas por regalos de amor Navidad es más reflexión Todos tenemos de errores que corregir Navidad, planta Navidad Navidad, planta Navidad Gracias.